El presidente de Chile, Gabriel Boric, manifiesta gran preocupación ante el comentario infeliz del canciller de Maduro, Iván Gil, quien acotó que el tren de Aragua es una invención mediática de la derecha. Boric, indignado y molesto, ha considerado dicho pronunciamiento como un insulto, ya que el tren de Aragua está haciendo estragos en Chile y en toda la región de Latinoamérica. Las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela que desconocen la existencia del tren de Aragua, un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias. Y lo tomamos como un insulto también a los estados que han sido víctimas del tren de Aragua. Y es que el crimen organizado es una preocupación seria en todos los países de nuestra región. En todos los países de nuestra región. Y tenemos que actuar unidos los diferentes gobiernos para poder enfrentarlo. Por eso la negación no sirve y no es tolerable. Junto a esto nos preocupa además la falta de colaboración por parte del gobierno venezolano en áreas claves relacionadas con la seguridad, como por ejemplo, la expulsión de individuos responsables de cometer delitos en nuestro país. Gabriel Boric anuncia a los medios de comunicación la decisión de llamar a consulta a su embajador en Venezuela ante los graves comentarios del canciller de Nicolás Maduro. En Venezuela ha habido un éxodo de millones de ciudadanos, producto de la crisis que se vive en ese país. La mayoría es gente honesta que busca otros destinos, que busca un mejor pasar para sus familias, pero también algunos delincuentes que han causado mucho daño en diversos países de la región. Y Venezuela no está colaborando con los países del sur, porque sí lo hace con Estados Unidos. Sí acepta expulsiones desde Estados Unidos a Venezuela, pero no lo está haciendo con los países del sur y no se hace responsable de esta situación. Por lo tanto, he tomado la decisión, después de reflexionarlo y conversarlo con Cancillería, con el canciller Alberto Fanclaveren, que en este momento se encuentra en una gira con la canciller subrogante Gloria de la Fuente, con nuestra ministra del Interior Carolina Toá, de llamar a consulta a nuestro embajador en Venezuela, Jaime Gasmuri. Estacó Boric que ante esta fuerte decisión diplomática tomará severas medidas para resguardar la integridad de sus ciudadanos. Esta medida tiene como objeto poder recabar información detallada sobre la situación actual en el país y evaluar todas las medidas que sean necesarias para proteger los intereses y la seguridad de nuestros ciudadanos y de quienes habitan nuestra patria. Y además, acordar en conjunto e instruirle al embajador todas las acciones que sean necesarias, tanto ante el gobierno venezolano como también, eventualmente, ante organismos internacionales. Nuestro gobierno ha dado claramente cuenta de su compromiso irrestricto en garantizar una vida segura de todos quienes habitan nuestro territorio. Y por eso esta decisión, a nivel diplomático fuerte, la tomo pensando en ellos. Y sepan, ciudadanos de nuestra patria, que encontrarán siempre, en mí como Presidente de la República y en nuestro gobierno, pero además en nuestras instituciones policiales como la PDI, Carabineros, la Directe Mar, un compromiso irrestricto con la defensa de nuestros ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.